El perro gimoteó suavemente, alejándose lentamente de los coches. La pata trasera le dolía terriblemente. El animal no se arriesgaba a apoyarse en la extremidad, así que tiró de ella. El aire de sus pulmones entraba con dificultad. De vez en cuando se oía un extraño silbido. El perro se sorprendió al darse cuenta de que el sonido procedía de sí mismo cada vez que intentaba respirar. El animal ladeó la cabeza, lo que hizo que sus ojos se oscurecieran bruscamente. Normalmente, tras el choque contra el parachoques, el perro necesitaba tumbarse y recuperarse un poco, pero descansar en medio de un aparcamiento concurrido no era la mejor idea. Así que el animal se recompuso, se hirguió firmemente sobre sus patas y se alejó hacia el pequeño carril verde que separaba el aparcamiento del centro comercial. El perro solo tuvo que arrastrarse unos metros, cuando un coche frenó bruscamente a su lado. El perro se encogió instintivamente e intentó alejarse rápidamente de un salto, pero pisó una pata dolorida. Un aullido de dolor rasgó el aire, y el animal cayó al pavimento. Una chica asustada saltó del coche. —¡Dios mío, he atropellado a un perro! Se llevó la palma a los labios horrorizada. Sofía miró a su alrededor, impotente, y el pánico se apoderó de ella, no sabía qué hacer a continuación. El perro de la carretera se movió involuntariamente. La chica exhaló un suspiro de alivio, pero el animal no se levantó, lo que puso muy nerviosa a Sofía. El perro, en cambio, seguía tumbado, con los ojos cerrados, escuchando sus sensaciones. Ella estaba en el mismo lugar, un dolor persistente en la pata y la cabeza le estallaba. —¿También había tenido suerte esta vez? —¿Puedo ayudarla, señorita? —preguntó el conductor, que estaba bloqueando la carretera con el coche de Sofía. —Sí, por favor —se apresuró a decir ella al hombre—. He atropellado al perro. —Está vivo. Necesito llevarla a mi coche porque no me permiten levantar nada pesado. La chica se subió la manga de la camisa, mostrando su brazo vendado. El hombre sacudió la cabeza con reproche. —¿Por qué has conducido con una herida en el brazo? Podrías haber tenido delante a un hombre, no a un perro. Mientras Sofía ocultaba los ojos, avergonzada, el desconocido recogió al animal y lo colocó en el asiento trasero. La chica le dio las gracias humildemente y se alejó a toda prisa. Estaba decidida a encontrar una clínica veterinaria y a vigilar de cerca la carretera. Los ojos del perro se abrieron de sorpresa ante el movimiento en el espacio. No hizo ningún ruido y no se movió. En primer lugar era doloroso moverse, y en segundo lugar la habían sentado en un asiento tan blando y cómodo que era un pecado quejarse. El coche olía a algo delicioso para comer. El asiento delantero estaba lleno de bolsas de las que sobresalía un fragante pan. El perro había estado hipnotizado al pan durante todo el trayecto, y ella ni siquiera se dio cuenta de que el coche había vuelto a detenerse. La chica desapareció en el interior de un edificio, y luego reapareció, acompañada de un hombre con bata blanca. El médico cogió al perro herido en brazos y lo llevó al interior del edificio. El animal miró a su alrededor con interés y soportó obedientemente todos los procedimientos. Finalmente, el médico llamó a Sofía y demostró las radiografías. Ha dicho que golpeó al perro y que cayó sobre su lado derecho. Sí, lo hice. Se disculpó la niña. Quiero entristecerte o alegrarte, pero no lo golpeaste. El golpe fue por el lado contrario. Lo más probable es que el animal se metiera bajo tus ruedas tras sufrir otro accidente. Las heridas no son graves y la perra se recuperará pronto. Te diré lo que tienes que hacer. Espera. Sofía levantó las manos. No voy a tener una mascota. Soy deportista. Siempre estoy compitiendo y viajando. Simplemente no tengo con quién dejar a mi mascota en casa. A juzgar por su brazo ahora mismo está en rehabilitación, comentó el médico, señalando con la cabeza el vendaje bajo la manga levantada. El tiempo justo para ayudar al animal y encontrarle un hogar. Tienes que admitir que es bastante aburrido estar quieta cuando no puedes hacer ejercicio. Sofía sintió abatida. Sí, odiaba estar sentada en casa porque normalmente pasaba el día en el campo y ahora estaba constantemente atormentada entre cuatro paredes. ¿Y si el médico tenía razón? Lavaron e inyectaron al perro y le inmovilizaron la pata. Las costillas habían recibido un golpe tan fuerte que sólo el tiempo podía ayudar. El perro intentó levantarse con la escayola. La pata le pesaba y quería quitársela de encima. Pero por otro lado, tras la intervención del médico, el dolor pasó a un segundo plano. El animal cogeó tranquilamente hacia la salida. Cuando Sofía abrió la puerta del coche y llamó al perro, se quedó helada. No esperaba que el hombre quisiera seguir jugueteando con ella. Normalmente el contacto del perro con la gente acababa con él tirando a la acera los restos de un perrito caliente o los fideos de un restaurante chino. Pero el animal nunca se había planteado vivir con nadie. El perro había visto mascotas muchas veces. Eran alegres, movían la cola y disfrutaban de la compañía de su dueño. ¿Podría tener la suerte de sentir que otra persona también lo necesitaba? El animal se acercó vacilante y subió inquieto al asiento. El coche se movió. Ahora el perro no estaba tumbado, sino sentado. Observó con deleite el rápido cambio de paisaje a su alrededor. Salieron del centro de la ciudad. Pasaron por zonas desconocidas en las que el perro sin hogar nunca había estado. Y se encontraron frente a un pequeño edificio de dos plantas. La perra se enamoró de la nueva casa a primera vista. Mientras Sofía metía el coche en el garaje, el animal llegó a la esquina del edificio y casi ladró de felicidad. Detrás de la casa se extendía un amplio césped, donde podía correr y retozar todo el día. El animal ya corría hacia adelante cuando, de repente, el elenco tiró pesadamente al suelo. La chica condujo al animal al interior de la casa y se quitó la sudadera. El perro miró asombrado la mano vendada y luego se miró la pata herida. Yo tengo el mismo problema, suspiró Sofía. Yo también tengo un buen moratón. Me voy a perder muchos entrenamientos por eso. Esta noche verás el partido conmigo en la tele. El animal siguió obedientemente a la chica al interior de las habitaciones. Primero entraron en la cocina, donde su ama había descargado las bolsas de la compra. Preparó la cena y dio de comer al perro. Después, Sofía llamó al animal al salón, encendió la televisión y se quedó mirando la imagen. La perra había visto las pantallas en los escaparates, por eso no prestó atención al parpadeo. Pero pasaban los minutos y la niña no apartaba los ojos de la imagen y además comentaba lo que ocurría agitando las manos. Era extraño, el animal se acercó involuntariamente y miró también al televisor. Había gente extraña corriendo por el campo con palos y dando patadas a la pelota. El perro no había visto nada parecido en su vida. Miraba hipnotizado, esperando que la pelota saltara de la pantalla y rodara hasta ella, pero la testadura pelota no abandonaba la hierba. El hipnotizado animal no apartaba los ojos del televisor. Desde entonces, ver hockey sobre hierba se ha convertido en el pasatiempo favorito de Sofía y su perro. Resultó que era este deporte lo que le gustaba a la niña, que guardaba unos cuantos palos y un par de cajas de pelotas en la despensa. Casi al mismo tiempo la niña pudo ejercitar el brazo y a la perra ya le habían quitado la pata de la escayola. En la casa reinaba un ambiente feliz, los palos y las pelotas se trasladaron al patio trasero. Una puerta apareció de la nada, Sofía empezó a practicar poco a poco. Aunque no era eficaz sin un equipo, el entrenador le dijo que no se presentara hasta la semana siguiente. Si al menos hubiera una portera, habría practicado las patadas, declaró irritada la ama, que lanzó el balón a la portería. El perro estaba cansado de ver el partido y no participar en él, así que el animal corrió hacia la portería e interceptó el balón con los dientes. Sofía se quedó helada de sorpresa. El animal movió alegremente la cola, soltó la pelota en el suelo y la empujó en la dirección a la ama. No es mala opción, canturreó la chica. Atrapa. Pateó la portería hasta agotar toda la caja de pelotas. El perro feliz las atrapó al vuelo. Ahora la rutina diaria tenía sentido. Con la aparición de una mascota, Sofía dejó de aburrirse de verdad. De repente, la niña encontró un alma gemela. Ella y su amigo con rabo corrían por el patio jugando al hockey o simplemente viendo partidos en la tele. Sofía ya no pensaba en buscar otro hogar para su mascota. Tenía alguien con quien pasar las tardes y hacer lo que más le gustaba. Sofía no tardó en volver a entrenar en el club. Salía por la mañana y volvía a última hora de la tarde. Era evidente que la perra se aburría sin su dueña. El animal la esperaba en la puerta y tiraba de ella hacia el patio para jugar. Pero la chica no tenía energía para una tarde activa. Prefería descansar en el sofá a correr por el césped durante unas horas más. Un día, Sofía estaba muy nerviosa. La iban a seleccionar para el equipo principal y tenía que esforzarse para demostrar todo su talento. Estaba tan nerviosa que por la mañana rompió una taza y esparció rodajas de naranja por el suelo. La perra observaba atentamente a su ama. El animal provocaba el nerviosismo de Sofía. La mascota quería ayudar a su humano, pero no sabía cómo. Pronto la chica cargó su uniforme de la suerte en el coche y se dirigió al estadio. El animal permaneció en el patio. Se movía de pata en pata. Luego no aguantó y se arrastró por debajo de la verja. Un olfato sensible captó el rastro y el animal se precipitó tras el coche. El animal alcanzó el coche en el aparcamiento del estadio. Sofía desapareció en los vestuarios cuando el perro se deslizó por los barrotes de la valla hasta la fila de asientos. El perro merodeaba cerca de los asientos mirando pensativo el balón. No le interesaban mucho los demás jugadores, pero cuando su dueña apareció en el campo el perro se levantó. Sofía interceptó un pase, llevó el balón a la portería y dio un pase a otro jugador. La pata de la perra temblaba por el esfuerzo. El balón volvió de nuevo a la niña. Esta corrió hacia la portería, le dio una patada y casi se le cae la mandíbula de asombro. Su mascota interceptó la pelota con los dientes de un brusco salto. El perro movió la cola alegremente, mirando a la gente congelada. ¿Qué demonios es eso? La voz del entrenador retumbó en el estadio. Sofía apretó la cabeza contra los hombros y corrió hacia el perro para coger la pelota, pero pensó que querían jugar con ella y empezó a dar vueltas alrededor del campo. Pronto todo el equipo de risa se unió a la caza del balón, pero en cuanto el entrenador apareció delante del perro, el animal frenó bruscamente. El animal puso suavemente la pelota a los pies de un hombre y gimoteó por culpabilidad. El entrenador se enfadó durante mucho tiempo, incluso quiso suspender a Sofía de la competición, pero el resto del equipo defendió a la niña. El perro tuvo que sentarse en el vestuario mientras el partido continuaba en el campo. Después de las pruebas, las chicas, felices, empezaron a apretar al animal y a recordar el incidente entre risas. Ahora el entrenador reprendía a las porteras por cada gol fallado, porque el perro atrapa el balón mejor que ellas. Sofía por fin llegó a la lista principal. Ahora, antes de cada partido, llevaba a su mascota a casa de sus padres, donde el animal observaba atentamente la competición por televisión.